Está bien, sí. Ponte cómoda. Korkut. Tengo algo importante que decirte. Dime, mi amor. Digo, todos me han estado cuidando demasiado estos días. Claro que lo hacemos. Llevas una vida adentro. Cuando te desmayaste en el restaurante, yo me volví loco por completo, Jelan. Cariño, yo sé que ahora estás muy sensible al respecto, pero debes saber que nos hace a mí y a mi familia muy felices poder ayudarte en estos momentos. Pero yo... Bueno, ahora tú... debes descansar. Necesitas comer bien. Y mantener al bebé con salud. Korkut. Le hice una taza de té a Jelan. Es bueno para ella. La va a calmar. Gracias. Hoy, mi nea está demasiado caliente. Lo voy a enfriar un poco. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué haces aquí afuera? Quería tomar aire. Pero es muy temprano. ¿Por qué estás despierta? No hay razón. Solo desperté. Jelan, ¿algo te duele o te molesta? No, no es así. Anda, desayunemos. Oye, Jelan. Ah. Mira, ya sé que tu mamá dijo que no era necesario, pero ¿qué tal si vamos a ver a un doctor? Así podrá evaluarte y ver cómo estás. ¿Ah? Creo que si te vuelves a desmayar como en el restaurante, enloqueceré. Korkut, es demasiado pequeño para ir al doctor. No hay problema. Lo sentiría si lo hubiera. Tranquilo. Sí. Sé que es cierto, pero... por favor, tienes que entender la situación. Aunque sea como un pequeño frijol, quiero verlo. Y escuchar su corazón latir. Quiero conocerlo. Anda, vamos. Podemos comer algo en el camino. Ya, anda, levántate. Korkut. ¿Qué pasa? Vamos a otro lugar mejor. ¿Por qué? No me parece muy limpio para mi gusto. Bueno, a mí me parece que es buena. Digo que no me siento cómoda. Ya entiendo. Supongo que tienes miedo. Mi cabeza dura. No te preocupes. Te voy a tomar de la mano y nunca te soltaré. ¿Está bien? Vamos. Buen día. Mi esposa está embarazada. ¿Hay doctor disponible? Sí, claro. El doctor Engin está disponible. Está bien, de acuerdo. Korkut. Oye, ven aquí. Perdón. ¿Qué sucede? No quiero que sea un doctor, hombre, por favor. Cabezadora, ¿ahora qué dices? Es un doctor. No hay de qué avergonzarse. Sí, está bien. Solo vámonos. Sé muy bien lo que siento y no necesito que me vea un doctor. Si esperan un poco, pueden ver a la doctora Melis. Solo le quedan dos pacientes. Ah, muy bien. Ya ves, podemos esperar, ¿verdad? Bueno, lo lamento. Es nuestro primer embarazo. Es un poco tímida. Creo que su esposa se le escapa. ¿Qué? Yeylan. ¡Yeylan! ¿A dónde ibas? No seas ridícula. Korkut, tengo hambre. Acabamos de comer hace poco y comiste tres huevos y pan. Te comiste el restaurante entero, ¿cierto? Comeremos luego. Te lo prometo, Linda. ¿De acuerdo? Tranquila. Entraremos muy pronto. Pero si hubieras regresado del baño antes, ya estaríamos adentro. ¿Qué hago? Ya, está bien, no te enojes, no digo nada. Iremos a comer cuando salgamos. Piensa en eso. Sé que así te calmarás, ¿verdad? Bueno, ¿qué están haciendo que se tardan tanto? Todos ellos están viendo a sus bebés, Yeylan. Y además, si no fuera por tus necesidades de madre, ya estaríamos adentro viendo a nuestro hermoso bebé. ¿Estás emocionada de que conoceremos a nuestro bebé? Llamada de Yilmaz. Contesta. No te preocupes, no es importante. Bueno, importante o no, va a seguir llamando. Y nos va a arruinar el momento. Toma la llamada y termina, ¿quieres? ¿Qué pasa? Korkut, ven rápido. Si nos sacamos a Asli de casa de Memdú, la va a matar. Me enteré que la ha estado golpeando. ¿Qué quieres decir? ¿Quién la golpeó? Oye, creo que debes calmarte, ¿de acuerdo? No quiero que vayas a hacer algo estúpido. Espérame, voy en camino. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿A quién golpeó a quién? No, no es nada importante. ¿Cómo que no es nada importante? Si por algo te llamó. Anda, vamos, podemos regresar después. Ya, Asli y Yilmaz pueden esperar, Yeylan. Ahora quiero ver a mi bebé. ¿Dijiste a Asli? Asli es una mujer tan necia. Nos casamos, estoy a punto de tener un bebé y tú aún hablas de Asli. ¿Cuándo va a salir esa mujer de nuestras vidas? Yeylan, no tiene nada que ver conmigo. Es Yilmaz. ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡Ya estoy harta! Puedes ir con Asli y dejarme sola como siempre. ¡Corre, corre! No debe esperar mucho, se va a enfadar. ¡Yilmaz! ¡Anda, Asli te está esperando! ¡Yilmaz, basta! ¡Ya, Yilmaz! Oye, cabeza dura, no me importa Asli ni nadie ahora. Lo más importante lo tengo justo aquí. Este tiempo es para ustedes, para mi bebé y para ti. Créeme. Lo sé. ¿Ya te calmaste? Lo hice. Vaya, ¿pero tan rápido? Este embarazo es muy interesante, en serio. Mira nada más quién iba a pensarlo. Estás teniendo demasiados cambios de humor repentinos. Cuando este niño salga, le diré que por su culpa tu cabeza se hizo aún más dura. ¿Dijiste niño? Solo me salió así. Es mi sexto sentido. Tal vez. Déjame darte un beso. Oye, tú... realmente no quieres ver a este doctor, ¿cierto? Bueno. Posiblemente perdimos nuestro turno, aunque podemos regresar después para verlo. De acuerdo. Encárgate de tu asunto y nos vemos en casa, ¿está bien? No, te llevaré a casa y luego me voy. No es necesario, puedo tomar un taxi. Anda ya, te llevo. Dije que puedo tomar un taxi. Bien, estoy tratando de no ser atrapado y vengo a una estación de policía. Vaya, qué inteligente es eso. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está ahora? Ah, finalmente. Finalmente. Ven, ven, ven. Ven, entra. ¿Dónde estabas, amigo? ¿Por qué vienes aquí? Amigo, por la emoción. No entiendes nada. Vas a demandar. ¿A ti o qué? Solo sabes hacer bromas, ¿verdad? A Memdú, a Memdú. ¿A Memdú? ¿Voy a demandarlo? ¿Por qué habría de demandarlo? Memdú echó a la señora Gonul de su casa hace rato. La trataron mal, pero yo estaba ahí, afortunadamente. Por supuesto que estabas ahí. Su puerta se ha convertido en tu nuevo hogar. ¡Amigo! No me hagas gritar, por favor. Si no vas a llamar su atención y me van a atrapar por tu culpa. Así como lo han hecho antes. Escucha. La señora Gonul demandará a Adira que la amenazaron de muerte. ¿Qué? ¿La amenazaron de muerte? ¿Cómo voy a saber? Ya hay más. Yilma, si entro a ese lugar, es para demandarte a ti. ¿Entiendes? Así que vete de aquí ahora. Oye, no entiendes lo seria que es esta situación. ¿Por qué lo estás protegiendo? ¿Le tienes miedo? Sí, Yilma, sí le tengo miedo. Ya vámonos de aquí. A menos que fuera tu padre. ¿Ah? ¿Por eso lo protegerías? Porque si sabes que no es el padre de Zened, es tu padre. ¿Por qué no me dices nada? De verdad. Todavía recuerdo que eras un gran estafador en Alemania. Pero mejoraste desde que llegaste a Turquía, amigo. Lograste engañarme muy bien. Tomaste a la hija de alguien más y tuviste la brillante idea de decirles que era su hija. ¿Pero por qué? Ajá, lo hice. ¿Sólo porque su hijo se robó a tu novia? Sí, así es. Y ahora debes estar muy satisfecho. ¿Qué crees? Tú dime. Ella tiene a una extraña como su hija. La condición de Tolga es obvia. Así que esa es la realidad. Es por tu odio hacia Tolga. No. En el pasado, la señora Gunnul se comportó terrible con mi papá, Haki. También es por eso. Entonces también es sobre un hombre muerto. Conveniente. Porque definitivamente no podemos preguntarle al muerto su opinión. ¿No es suficiente que lo sepas por mí, Gilmas? Estás diciendo que Memdu es solo un daño colateral. Por eso es que quieres protegerlo. Está bien, amigo. Ya es suficiente de esto. No, no es suficiente porque sigo muy molesto. Bueno, Gilmas, pero no lo voy a demandar. Mira, si él tuviera la oportunidad, no lo pensaría dos veces. Sabes bien que te acabaría. Mira, lo sabes. Así que deja de insistir. Hay que hacerlo ahora que tenemos una oportunidad. Gilmas, ¿te volviste completamente loco? Cada vez que hacemos algo, el hombre lastima más a Ashley. Ya déjalo. Es suficiente. ¡Basta! ¿Hola? Mira lo que tú p... Después de todo lo que le hace, la verdad es que no entiendo nada. ¿Cómo que se va a casar? No puede ser. ¿De quién hablas? Ashley se va a casar. No lo sé. Realmente no entiendo nada. Papá la golpeó enfrente de mí e incluso casi la mata. Pero Ashley sigue queriendo casarse. ¿Qué dice? ¿Cómo se quiere casar con ese maldito anciano? Déjame hablar. ¿Quién está contigo? Zenet, está bien. Te llamo después, ¿de acuerdo? Ella no puede. No puede casarse con él. No la dejaré. La mataré. Los mataré a los dos. Ya guarda silencio. Ella dice que lo ama. Soy el único al que no amó, ¿cierto? ¿Por qué no me pudo amar? Porque yo siempre tengo la mala suerte. Porque nadie me puede amar. Siempre soy yo. Debí hacerlo. Debí haber jalado ese gatillo y matarme en lugar de seguir con este dolor. ¿Crees que eres el único de este mundo con el corazón roto? ¿Todos los que sufren por amor deberían estar muertos? Sí, tú también vete. Déjame solo como todos. No tengo a nadie. Todos me abandonan. Todos ustedes son unos malditos mentirosos. ¡Malditos! ¿Por qué a mí no se me ocurrió tener una celebración privada para el bebé? No, no es eso. Quería una noche tranquila para nosotros dos. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¿Debe haber problemas para estar contigo? ¿No puedo tener otra razón para querer estar a solas con mi esposo en una noche común? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podría extrañarlo. Podría bailar con él. Y podría querer besarlo al lado de la fogata. Jailan, ¿cómo hiciste esa fogata? ¿Por qué preguntas? Bueno, es que no había nada con qué prender una fogata. Ay, por favor, ¿cuál es tu problema? Estoy hablando de amor y romanticismo y baile y tú te preocupas por la fogata. ¿Qué te pasa? Está bien, está bien. Jailan, tus manos están heladas. Si seguimos aquí afuera te vas a enfermar. ¿Qué tal si bailamos adentro? Está bien. Vamos. Esto es bastante hermoso. Pero no es nuevo, ¿verdad? No, no lo es. ¿De dónde salió? ¿Tu madre te lo dio? No, es un presente. Tolga me lo regaló. ¿Viste a Tolga para esto, Jailan? Vino hoy, trajo el regalo para el bebé y después se fue. De verdad no puedo creer esto. Dime por qué sigues viendo a ese tipo, Jailan. Estamos casados, vas a tener un hijo mío y él sigue detrás de ti. Es porque no pones un alto. Korkut tiene una enfermedad terminal. Puede morir pronto. Pensó que podía morir antes de que naciera el bebé y quería darme el regalo. No es nada grave. No te preocupes, nada le pasará. Tiene su madre y ella daría toda su vida para salvarlo. Porque ese hombre no es como yo. Puedo morir, pero él seguirá vivo. Ya, Korkut. Está bien. Korkut anda, por favor, olvida a Tolga. Esta noche debe ser sobre nosotros. Jailan, ya perdí el apetito. Vamos a la casa. ¿A la casa? Así es, a la casa. Hace mucho frío aquí. Está bien, solo entraré a limpiar. Oye, Korkut, ¿podemos arreglarnos antes de entrar? Sí, está bien. No estoy enojado. ¿Y tú sí? Pero sigues molesto. Me pone triste. Nos pone tristes. Bueno, sonrío. ¿Es suficiente? Hermano. Hermano. Hermana, ¿te pasó algo? ¿Huyes de alguien? Tú eres mi hermano. Mi hermano. Lo recuerdo. Siempre me ayudas, siempre. Eres bueno conmigo y me proteges. Te quiero mucho, hermano, mucho. Yo también te quiero, hermana. Sabes que yo también te quiero mucho. Mamá, me recuerdas, ¿verdad? ¿Aún no me recuerdas? Bueno, lo haré muy pronto. Todo está regresando lentamente. ¿Quién sabe cuándo? No. No recuerdo. Aún no vuelve todo. Pero estoy segura de algo, que yo te amo mucho, mucho. Tú eres mi hijo. Y yo nunca te voy a abandonar. Eso te lo prometo. No me dejes nunca, porque yo no puedo vivir sin ti, mamá. Hijo. Buenos días. Buenos días. ¿Y esa cuna? ¿De dónde salió? La compré. ¿Qué dices? ¿Cuándo la compraste? Esta mañana. Fui muy temprano. Fui muy temprano. Corkut. Tú me amas, ¿verdad? ¿En serio lo preguntas, Sheila? Sabes que te amo locamente. Pero digo, no porque esté embarazada. No solo por el bebé. Me amas por como soy, ¿verdad? Dime qué fue lo que soñaste anoche. Estás extraña esta mañana. Bueno, dime. Dime que me amas. Que en realidad me amas solo porque soy yo. Dime que me amas solo porque soy yo. Yo te amo locamente. Cabeza dura. Entonces prométeme que no jugarás conmigo, que no me vas a alejar de nuevo y que no fingirás amor. Di que siempre estarás a mi lado, ¿está bien? Lo juro. Nunca te abandonaré de nuevo. No.